Esta es la historia de la sirena flora y el arco iris. Flora tenía tres hermanas y vivían en el mar del norte rodeadas de peces y corales. Hoy es el día de su cumpleaños. Flora cumple seis años. Su papá, el rey Tritón, le ha preparado una fiesta para celebrarlo. Con sus amigas, las sirenas y sus queridas hermanas, Marina, Glamour y Perla. Por la mañana, el rey fue a despertar a su hija y le entregó un regalo. Felicidades, flora. Flora estaba ya despierta y le dio un beso y puso una enorme sonrisa. Mi, 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 miro a la caja y pensó, ¿qué habrá adentro? Ábrelo, flora, es para ti. En la fiesta, flora lo abrió delante de todos. El rey le había regalado a Flora, su hija, la más querida, el don más preciado. Empezó a sonar una bonita melodía y también unos destellos de luz y color formando el arco iris. Y desde entonces, cuando Flora abre su caja, en el cielo aparece el arco iris. En el cielo aparece el arco iris. Fin.